Van a raparme por primera vez en mi vida Mira, ahí tienen la maquinilla Se ve bastante amenazante Hola, 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 hola Ahora mismo estaréis todos flipando con el título y la miniatura que acabáis de ver Pero es completamente real De hecho, mucha gente os creeréis que tengo un pedazo Y que soy un exagerado, que no sé qué Pero nada, nada Nos vamos a Turquía y ahí os cuento mejor Ya he aterrizado en Turquía, estoy en Estambul Este aeropuerto es gigante, pensaba que me perdía Pero bueno, creo que estoy consiguiendo salir Aquí en Turquía lo de las operaciones de pelo no son solo operaciones Ya es toda una experiencia capilar, por así decirlo Ya que, por ejemplo, la clínica me ha reservado un hotel para alojarme estas dos noches Y además han mandado un coche que me recoja para que me lleve al hotel Para que mañana me lleve a la clínica y para que me estén llevando por ahí Es que encima es mi primera vez que viajo completamente solo Es que no me acompaña nadie Los podéis imaginar, ¿no? Lo nervioso que estoy, madre mía, tío Yo soy una persona muy, muy tímida O sea, nivel, no le pido la cuenta al camarero Me da vergüenza salir de ese tipo de personas Pero en cambio me dices que me vaya solo a Turquía a ponerme pelo y digo Va, de una Es raro, sí Más carteles están en Turco, ¿no? Ah, vale Creo que es por aquí, creo que es por aquí Teoría es la salida 8 Y aquí tiene que estar esperándome el conductor Que no sé si estará con un cartel con mi nombre, con el nombre de la clínica De momento veo mucha gente Vale, veo carteles, veo nombres, no veo el mío Vale, lo conseguimos Estoy en la furgo, que como os decía, esto es toda una experiencia Ya que, fijaos, pedazo de furgo, tío Está súper guapa, con los leds y todo Y mira, el cielo de estrellas Estamos esperando a alguien más, me ha dicho Supongo que será otra persona que va a la clínica también Y en llegar al hotel os cuento todo mejor Que estáis flipando aún Bueno, ya estoy en el hotel A ver, vayamos por partes porque mucha gente está ahí flipando a estas alturas del vídeo De hecho yo creo que habrá mucha gente que se piense que estoy montando todo este paripé Para taparme un milímetro de entradas o cosas así Y para nada, todo lo contrario Primero deciros que yo hago este vídeo para ayudaros a vosotros, ¿vale? Porque sé que muchos de vosotros, tanto hombres como mujeres Pues estaréis pasando por problemas con el pelo, como mucha gente Y el hecho de ver este vídeo en el que yo cuento mi experiencia Y ver cómo le pongo solución a este problema Pues operándome, pues seguro que a muchos los puede como ayudar Y dar tranquilidad, ¿sabes? Porque yo me di cuenta que semanas antes de decidir por hacer la operación Lo que hacía era ver muchas experiencias en YouTube De gente que había hecho trasplantes de pelo Que te contaban pues cuándo empezaron a perder pelo Por qué zonas, cómo se operaron Resultados finales, ¿sabes? Ver todo eso pues a mí me tranquilizaba Y me ayudaba pues a decidirme a dar el paso de operarme Y a la guinda del pastel fue cuando vi el vídeo de Salva Que muchos conoceréis por ser uno de los piscineros Y se operó, hizo un vídeo y yo estaba viendo ese vídeo, tío Y fue como que me calmó muchísimo Y me ayudó ya a dar el paso de decidir por operarme Avisaros que este vídeo es colaboración con Smythe Heart Clinic Que es la clínica donde voy a hacerme el injerto capilar aquí en Turquía Estuve investigando muchas clínicas y esta es la que más me gustó Me parecieron brutales los resultados con los pacientes que enseñan Aparte estuve viendo los doctores que trabajan aquí Y son profesionales increíbles Y ahora luego me acompañaréis conmigo en la operación Veréis cómo es todo, veremos cómo operan, cómo me dejan En unos meses veremos el resultado final Y ahí ya podremos ver si es un buen resultado o un mal resultado Yo no os voy a engañar, si es un mal resultado Lo vais a ver, al igual que si es bueno Que si vais de mi parte, con el código YoSYJavi100 Os harán 100€ de descuento que se agradecen bastante A ver, os voy a contar Yo, o sea, la gente es que se cree que tengo pelazo Pero lo que yo tengo es pelo largo Realmente tengo un pelo muy malo Y tengo un pelo muy malo desde siempre Siempre he tenido un pelo muy poco denso Muy finito, ¿sabes? Incluso la zona de la colonia como muy fea Y era como que tenía como una raya rara Poco pelo en algunas zonas Que se me ve la cabeza en algunas zonas No sé, algo muy feo Pero como digo, desde los 13 años Es que no entiendo Este vídeo de aquí que estáis viendo Es del 9 de julio de 2015 Yo hacía un mes y medio que había cumplido los 15 años Y aquí estoy pues en la piscina con el pelo mojado Y como veis, cuando yo me sacudo el pelo Se me ve blanco, que eso blanco es la cabeza O sea, es que de siempre he tenido muy poco pelo ahí arriba, tío Y ya el último ejemplo que os quería dar Es del primer vídeo de saltos al agua que hice en mi canal Que ese vídeo está en público En ese vídeo hay pues un momento que yo salgo del agua Y tengo el pelo mojado Y me da justo el sol en ese momento Y como podéis ver en la foto Se me nota que de verdad tengo poco pelo Se me ve la cabeza Y en ese vídeo tengo 17 años pues casi que recién cumplidos Como veis, toda la vida he tenido un mal pelo ¿Qué pasa? Que yo el verano pasado, el verano del 2022 Ya, a finales del verano Yo me veo el pelo mojado Y digo, lo noto distinto a otros años O sea, a mí toda la vida se me ha caído mucho el pelo Yo he sido de acabar de duchar, sacarme el pelo Y que se me caíse un montón de pelo De mi madre decirme Tío, por favor, pasa la aspiradora que hay mucho pelo Cuando era pequeño que iba al instituto Estaba estudiando Y me acuerdo que se me caían los pelos al libro, por ejemplo Pero a pesar de que se me caía mucho pelo No notaba, ¿sabes? Que el pelo de mi cabeza disminuyera Siempre me he visto igual Hasta pues el verano pasado Que a final de verano pues O algún día que me iba a la playa Pues yo empezaba a ver Como que mi pelo estaba distinto, ¿sabes? Me veía menos pelo de lo normal Pero ya sin duda Este último verano Hace unos meses Ya confirmé que efectivamente Estaba perdiendo más pelo que años atrás Salía del agua O sin salir del agua Con el pelo seco, ¿sabes? Normal Me veía y decía Aquí hay menos pelo O sea, este año sí que se está haciendo evidente Y pues sí Sobre todo estos dos últimos años O sea, siempre me ha generado Cifra incomodidad Obviamente no te gusta tener mal pelo, ¿sabes? Pero estos últimos dos años Sí que es posible que hasta me estuviese afectando de más Y pues eso En septiembre estaba ahí muy rayado Tal no sé qué Y pues al final pues ha quedado el paso Y aquí estoy Estoy en Turquía yo solo Ojo, quiero que seáis conscientes De lo que va a pasar en este vídeo O sea, en este vídeo Me van a rapar la cabeza Llevo nueve años en YouTube Y lo que más me habéis pedido Es que me rape el pelo Siempre aprovechabais cualquier excusa De rollo Cuando llegues a tantos suscriptores Rápate el pelo O tantos likes y te rapas el pelo Y yo que no, que no Que estáis locos Que no, que no Y al final voy a cumplir con vuestra fantasía Es que lo de este vídeo es heavy Este vídeo es legendario Eso sí Spoiler La cabeza rapada me va a quedar fatal Pero muy mal Bueno, tengo cara de cansado Porque he estado todo el día en el avión y tal Y estoy un poco cansado Pero mira, os voy a enseñar el pelo, ¿vale? Yo por suerte Entradas no tengo Mira, a ver, entradas no tengo Y entradas, pues, no tengo Tengo la cabeza grande, eso sí Pero no puedo hacer nada Yo lo que tengo es muy poco pelo por aquí Que de hecho se puede llegar a apreciar No sé si lo estaréis viendo Mira, es que se nota mucho, tío Que tengo muy poco pelo por aquí Mira, ¿veis? Es que si lo pudierais tocar, tío Tengo el pelo muy mal, muy fino Creo que se puede llegar a notar O sea, yo os digo Esto lo he tenido toda la vida Lo que pasa, pues, que ahora se ha intensificado más Bueno, chavales Día de la operación Última vez que me voy a sacar el pelo en unos meses Bueno, así ya nos podemos hacer una idea De cómo me va a quedar el pelo rapado Como veis, pues, la frente es considerable Pero bueno, es lo que hay No pasa nada El pelo rapado me va a quedar muy mal Estoy nervioso, estoy nervioso, ¿eh? Porque faltan ya, nada En media hora me voy para la clínica Y esta noche ya voy a dormir con el pelo rapado Con el pelo operado Y es que aún no me lo creo No os he contado cómo va la operación de pelo Pero bueno, básicamente te cogen pelo De aquí detrás de la cabeza Y de los laterales Que es donde hay mucho pelo Y ese pelo no se cae Y te lo ponen, pues, por arriba Me he perdido No sé dónde estoy Ah, vale, por aquí Que básicamente viene a ser Como una reorganización del pelo, ¿sabes? Tenemos mucho pelo por aquí Y poco por arriba Pues te lo reorganizan Lo digo porque hay gente Que se piensa que te ponen pelo de otra persona Y eso no pasa nunca Eso es una locura Bueno, gente, ya estoy en la clínica Como veis Me han puesto aquí todo el traje Son las ocho y media de la mañana Me han sacado sangre Pues para hacerme pruebas y demás Ya me han estado haciendo algunas fotos Y me han estado viendo Bueno, gente Estoy temblando El momento que tanto deseabais ha llegado Van a raparme Por primera vez en mi vida Mira, ahí tienen la maquinilla Que se ve bastante amenazante Ahora sí que estoy muy nervioso Hola, hola, hola Chavales, toda la vida he ido A la misma peluquería Que la llevan dos peluqueros Y toda la vida Han deseado raparme Si están viendo este vídeo Estarán deseando ser este chico, tío Bueno, y todos mis amigos Estarían deseando estar aquí rapándome Yo todavía no me estoy viendo No hay ningún espejo Esto pinta mal Esto pinta mal Heavy, heavy ¿Cuándo has afeitado antes? Nunca Nunca Estoy escuchando la maquinilla Por zonas que nunca pensé Que la escucharía Madre mía, tío Me creo que ya no hay ningún pelo, ¿no? Yo aún no me he visto Yo estoy muy nervioso Me siento como aireado, ¿sabes? Como me da el aire Donde antes no me daba Tengo el espejo a mi derecha Voy a verme por primera vez Tú que parece que está enfermo Esto es muy loco, ¿eh? Y ahora sí Ha llegado el momento Está la camilla preparada Va a empezar la operación Son muchas horas por delante Así que con calma Os iré enseñando cosas No os enseñaré nada de sangre Ni nada así Un poco gore Tranquilos Bueno, ya me han retirado Todos los pelos de aquí detrás Casi me duermo en la camilla Si soy sincero No sé cuánto tiempo ahora ha pasado Pero No se me ha hecho muy largo, la verdad Bueno, me han hecho la segunda pausa para comer Que me he encontrado con otra pareja de españoles Ahora ya pues vamos a la parte final Que es que me van a poner los pelos en la cabeza Ya antes me han hecho los agujeros Es la una Ya vamos aquí desde las ocho Y aún queda un ratito más Pero bueno, lo siguiente que ya os enseño Ya estaré todo operado Y todo listo Bueno, ya vuelvo a usar el vestido Ha acabado la operación, como veis Tengo la cabeza ahí Buah, es una locura, tío En la parte de delante Me han puesto 1800 unidades foliculares Y en la parte de arriba de la cabeza Me han puesto 2400 Todo ello lo hacen uno a uno Y a mano Bueno, es una barbaridad Vale, ya estoy en el hotel Estoy en shock, tío No me creo que acabe de pasar todo esto Pero bueno Una experiencia más a la lista Mirad, me han dado este macuto de aquí Que básicamente tenía pues El champú Este líquido de aquí Que me tengo que echar Cada hora Hasta que se acabe La almohada Porque tengo que dormir boca arriba Una gorra que me pondré a partir del día 15 Bueno, que puedo ponerme si quiero Y medicación Que la medicación es para los primeros 5 días Luego ya pues se acabó Bueno, han pasado ya 13 días desde la operación Para vosotros ha sido instantáneo Para mí se me ha hecho eterno Pero bueno, a ver ¿Qué opináis ahora? Dejadme en comentarios ¿Qué opináis de mi rapada? Ahora ya me ha crecido un poco el pelo Ya que en la clínica me dejaron al cero absoluto O sea, no me dejaron un solo pelo Y ahora que ya me ha crecido un poco el pelo Me veo un poco mejor Estaba editando ahora el vídeo Me veía rapado Y me veía horrible A ver, ahora No es que me vea bien Pero un poco mejor Mis amigos ya me han visto Han flipado todos a la rapada Pero todos coincidimos en lo mismo Y es que pensábamos Que me quedaría muchísimo peor Hay alguno hasta que se ha atrevido a decirme Que me queda hasta bien Cosa que yo no creo Pero bueno Al menos no me queda tan mal como pensábamos Dejadme en comentarios ¿Qué os parece? Porque esto de que me haya rapado Es algo que me pedíais desde hace 9 años Bueno, en estos 13 días No he notado nada raro La verdad Ha sido todo muy tranquilo Los 5 primeros días Me tuve que tomar la medicación Que fue todo genial Y nada raro, la verdad Sí que es cierto Que al octavo y noveno día de la operación Alguna vez notaba Como un pequeño pinchado, ¿sabes? Por aquí detrás Pero nada considerable Y como veis Me están saliendo costas Bueno, ya me salieron hace días Tengo que empezar en los lavados a flotar Para que se acaben de caer completamente las costas Porque antes del día 15 Tienen que estar ya las costas fuera Mira, para que lo veáis mejor Así es como voy Fijaos, ¿ves? Se notan las costas que ya se están cayendo Y fijaos en la zona de atrás, ¿vale? A ver si me la puedo dar a ver Esta se ve que está un poco roja Pero va curando bastante bien Mira, os enseño por este lado De aquí Así es como voy La verdad es que bastante contento Conforme va curándose la zona de atrás Si tenéis dudas o cualquier cosa Puedes dejármelo en los comentarios de este vídeo Incluso si queréis hablar de forma privada Ya sabéis que tenéis mi Instagram Por ahí podéis hablarme Yo responderé a todos Un poquito más, la verdad Esto ya va ahora Por si no lo sabéis El pelo que me han implantado Se va a empezar a caer Y esa caída durará hasta el tercer mes A partir del tercer mes El pelo implantado volverá a crecer Que el tercer mes lo hago yo El 26 de enero Así que hasta finales de enero Principios de febrero El pelo no me va a volver a crecer Bueno, mi pelo de siempre Si ese va a seguir creciendo Que hablemos cómo me queda No sé si me lo cortaré o qué haré Subiré otro vídeo más aquí en YouTube Hablando de mi trasplante a los tres meses Para que veáis cómo estoy Luego a los seis meses Y luego al año Que a los seis meses ya estaré al 50% Ya se verán algo de resultados Y al año ya sí que estaré al 90% Que ya se verá guay todo Bueno, un vídeo distinto a lo normal Nos vemos en el próximo vídeo Haciendo explosiones Que tengo un vídeo preparado muy guapo Ya sabéis, espero que este vídeo Pues os haya podido ayudar Y no sé Un vídeo distinto Pero eso La finalidad era Ayudaros a quien tengáis Pues problemas con el pelo como yo Suscríbete Para seguir viendo la evolución Y para seguir viendo todas mis locuras Comparte el vídeo Con tu amigo que te está quedando calvo Y deja un buen like Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao Chao